¿Qué tal? ¿Cómo está? Nos saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos para usted noticias interesantes, de hecho muy atractivas en relación con las vacunas. Hay un trabajo publicado hace tiempo, el 18 de junio en Nature Medicine, que produjo mucha preocupación en la comunidad científica y también en la comunidad internacional. Resulta que en un pequeño estudio conducido en China con pacientes asintomáticos y pacientes que habían tenido la enfermedad completa de COVID-19, se encontró que el número de anticuerpos disminuyó rápidamente después de que estas personas se recuperaron. De hecho, en el 40% de las personas que nunca presentaron síntomas, los anticuerpos desaparecieron, bajó tanto el número de anticuerpos que prácticamente desaparecieron de su sangre, cuando menos hasta donde lo pueden indicar las pruebas disponibles. Casi desaparecieron los anticuerpos. Hay otros estudios, por ejemplo, uno realizado en Inglaterra, que está a punto de ser publicado, ya se está hablando de él y todavía no se publica, que revela que el nivel de anticuerpos en pacientes que se recuperaron de la enfermedad declinó sustancialmente pocos meses después de la infección. También se encontró que las personas con una enfermedad menos severa presentaron menos anticuerpos. Hay otro estudio más publicado en una revista de gran prestigio el pasado 21 de julio, la revista de medicina de Nueva Inglaterra, que encontró el mismo fenómeno. Las personas que tienen una enfermedad leve prácticamente pierden todos sus anticuerpos al cabo de poco tiempo. En una recopilación publicada en Nature y otra publicada en Scientific American, que se puede encontrar en línea, varios expertos en inmunología publican... Varios expertos en inmunología comentan este fenómeno. Conviene recordar que el sistema de defensa de nuestro organismo tiene dos especialidades diferentes. Es un poco como las fuerzas armadas de un país. Tiene usted que decía los infantes de marina, tiene usted al ejército regular, tiene usted a los marinos, que no es lo mismo que la infantería de marina, tiene la aviación, el sistema de defensa está especializado. Aquí pasa lo mismo. Tiene usted dos áreas diferentes en el sistema de defensa. Tiene un sistema de defensa innato que viene de nacimiento y que es inespecífico. Cuando ocurre alguna infección en nuestro cuerpo, se disparan ciertas señales químicas en la sangre que activan este sistema inmune innato. Esto moviliza ciertas células de nuestro cuerpo, se producen ciertas sustancias que bloquean la infección. No es un sistema muy efectivo, pero sí es suficiente para que un niño empiece a crecer. Hay un segundo sistema de defensa diferente que se llama el sistema adaptativo. Hemos hablado mucho del sistema adaptativo sin mencionarlo por su nombre. Es el que involucra una serie de tipos diferentes de glóbulos blancos que si las células B, que si las células T, y a unas sustancias, unas proteínas pequeñas que se llaman anticuerpos. Cuando se mete un microorganismo que el cuerpo nunca ha encontrado antes, cuando ya está maduro el sistema de defensa, entra en funcionamiento el sistema adaptativo, el que sabe adaptarse a los nuevos invasores. Este sistema detecta al invasor, le hace una caracterización molecular. Es decir, aprende a tomarle el sabor a las moléculas de esa cosa que se metió y luego aprende a fabricar anticuerpos que se le pegan a esas cosas que saben raro, por ejemplo, las proteínas de pico de los coronavirus. Una vez que ya aprendió el sistema adaptativo a crear anticuerpos contra esa cosa, los empieza a producir en grandes cantidades. Y hay otro grupo de células, los macrófagos, que nada más están viendo pasar células y cosas por la sangre y cuando ven una cosa a la que se le pegaron los anticuerpos se le van encima. Si a un virus se le empiezan a pegar anticuerpos es rodeado por los macrófagos y... Bueno, claro está, cuando las... cuando no ocurre un fenómeno extraño que se llama el incremento dependiente de anticuerpos. Sería una traducción tosca al español del término en inglés. A veces pasa que los anticuerpos rodean a un virus pero no lo destruyen, no lo inactivan. Entonces, cuando un macrófago se come al virus, el virus sigue activo y en lugar de infectar una célula del sistema respiratorio, infecta a la célula que se lo comió. Si esto le empieza a pasar a muchos macrófagos, el cuerpo se queda sin macrófagos que son elementos importantes del sistema de defensa de nuestro cuerpo y entonces nos enfermamos del virus que nos atacó y de alguna otra cosa más. Es un problema realmente serio que afortunadamente es muy raro y normalmente eso pasa solo con vacunas mal diseñadas. Bueno, regresando al tema. Nuestro sistema adaptativo tiene un comportamiento muy chistoso. Sabemos que cuando se aplican vacunas como las que le ponen a uno cuando niño, la cantidad total de anticuerpos contra las cosas contra las que nos vacunaron puede bajar rápidamente y al cabo de algunos años ya no encuentra usted prácticamente ningún anticuerpo contra el sarampión, por ejemplo. Pero el hecho es que si nos da sarampión o nos ponen la vacuna quedamos casi en el 100% de los casos protegidos de por vida. Déjeme decirle que ni las vacunas ni el haber tenido una enfermedad antes es una garantía absoluta de que uno queda protegido. No todos los sistemas inmunes son perfectos. La probabilidad de que una persona experimente dos veces el sarampión en su vida es prácticamente cero, pero no perfectamente cero. Si usted toma un millón de personas habrá algunos casos contadísimos de personas a las que les puede volver a dar la enfermedad. Bueno, regresando al tema. Varios expertos en inmunología han estudiado esta pérdida en la cantidad de anticuerpos en la sangre de las personas. Por ejemplo, en el estudio que le acabo de mencionar de la revista de medicina de Nueva Inglaterra, una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la investigación clínica New England Journal of Medicine, estos investigadores de la Universidad de California midieron los anticuerpos en 34 personas que en su mayoría habían tenido síntomas clínicos leves de COVID-19. En promedio les tomaron muestras a los 37 y a los 86 días después de que aparecieron los síntomas y encontraron que la cantidad de anticuerpos se reduce a la mitad más o menos cada 36 días. Es decir, que la vida media de los anticuerpos en sangre es de 36 días. Si usted ve cuántos anticuerpos de una persona que se acaba de recuperar de la enfermedad encuentra una X cantidad de moléculas por mililitro y si se espera 36 días va a encontrar una concentración de la mitad y otros 36 días la mitad de la mitad, la cuarta parte. Se espera el tiempo suficiente al cabo de algunos meses prácticamente no encuentra un solo anticuerpo. Varios investigadores han comparado el ritmo de disminución de anticuerpos en personas que se recuperan de COVID-19 con la recuperación de otras enfermedades y con el ritmo con el que desaparecen anticuerpos después de que le ponen a uno una vacuna y encuentran que no hay mucha diferencia que digamos. entonces el hecho de que los anticuerpos estén desapareciendo al cabo de algunos meses después de que uno experimentó la enfermedad o que en experimentos de laboratorio el número de anticuerpos disminuya rápidamente después de haber puesto una vacuna experimental no significa que la vacuna no funcione y no significa tampoco que una persona que sea enfermado de COVID-19 se vaya a enfermar seguramente dos veces si se espera el tiempo suficiente para que desaparezcan sus anticuerpos no hay que interpretar así los datos es lo que dicen los expertos en inmunología mucha gente quizá por ganas de alarmar o por desconocimiento habla mucho de este asunto de que los anticuerpos van disminuyendo muy rápidamente después de que ponen las vacunas experimentales sí y es lo que dicen los inmunólogos esto es normal lo que está por verse y esto lo subrayo está por verse es si como sucede cuando le ponen a uno una vacuna y luego desaparecen los anticuerpos al volverse a exponer uno al contagio el cuerpo reacciona y vuelve a producir muchos anticuerpos sabemos que en el sistema adaptativo de nuestro cuerpo el sistema inmune adaptativo hay un tipo de células que se llaman células de memoria que se acuerdan son las células de cabeza de elefante se acuerdan de todo lo malo que ha entrado al cuerpo y la próxima vez que entra algo malo se pueden reactivar estas células de memoria y pasan las instrucciones para producir anticuerpos contra esas cosas que se metieron estas células empiezan a reproducir rápidamente y empiezan a fabricar anticuerpos entonces la cantidad total de anticuerpos en sangre de pronto brinca hacia arriba entonces no se me espante si escucha por ahí en las noticias de que los anticuerpos desaparecen en las personas vacunadas al cabo de pocos meses eso seguramente lo van a decir en el caso de las vacunas experimentales que se están aplicando ahora de acuerdo con los expertos en inmunología esto es normal forma parte del funcionamiento normal del sistema de defensa de nuestro cuerpo y quiero insistir en algo muy importante espérese a ver los resultados de los estudios formales ahí tiene usted el caso del tocilizumab que es una sustancia que nosotros mencionamos hace varias semanas como un posible un posible tratamiento para casos graves de COVID-19 hay un trabajo publicado en la revista La Lanceta The Lancet que es una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la medicina y de mayor tradición es un estudio retrospectivo se tomaron a personas que se enfermaron gravemente de COVID-19 y lograron recuperarse y vieron que otros medicamentos estaban tomando antes a un grupo de estas personas les estaban recetando tocilizumab que es un medicamento que sirve para disminuir la actividad del sistema inmune y se le utiliza para tratar enfermedades autoinmunes cuando el cuerpo empieza a tocarse a sí mismo cuando el sistema de defensa empieza a atacar a las células del propio cuerpo atritis reumatoide por ejemplo pues bueno se vio que las personas que estaban tomando tocilizumab y que enfermaron gravemente en promedio se recuperaron más en un mayor porcentaje que la gente que no tomaba tocilizumab y eso sugirió la posibilidad de que tocilizumab pudiera servir para tratar a personas con COVID-19 grave el último estudio realizado por la empresa que fabrica tocilizumab revela que desgraciadamente esto no funciona así el tocilizumab no mejora sustancialmente la situación de acuerdo con este estudio no mejora de manera importante tangible la situación de enfermos graves de COVID-19 entonces nosotros hemos repetido aquí que los trabajos de investigación que mencionamos aquí son trabajos preliminares que es necesario ver cuáles son los resultados de los trabajos posteriores en el caso esto vale tanto para resultados muy optimistas como para resultados muy pesimistas por ejemplo tocilizumab puede curar a pacientes de COVID-19 resultó que no igual que la hidroxicloroquina que al principio como que parecía dar buenos resultados pero los estudios más formales revelaron que no y en el caso de las vacunas los estudios preliminares parecen sugerir que las vacunas no van a funcionar y resulta que los expertos en inmunología están mayormente contentos porque están viendo que a nivel experimental estas vacunas se comportan igual que otras vacunas en seres humanos que si funcionan muy bien desaparecen los anticuerpos no importa la cosa es ver si el sistema de memoria de nuestro cuerpo sabe reconocer de nuevo a SARS-CoV-2 si se vuelve a meter a nuestro cuerpo eso lo vamos a averiguar en el futuro cercano entonces mientras tanto estese tranquilo si oye por allí noticias de que no las vacunas no van a funcionar porque los anticuerpos aparecen no haga caso mejor hágale caso a los expertos y mientras tanto hágale caso a las autoridades de salud estese tranquilo recuerde que tiene a muchas de las mejores mentes del planeta de su lado trabajando para usted y para su familia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias 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 Gracias.